La Unión Europea espera quedar exenta de los aranceles anunciados por Estados Unidos a las importaciones globales de acero y aluminio, afirmó en Bruselas el vicepresidente de la Comisión Europea para Empleos, Crecimiento, Inversión y Competitividad. El presidente estadounidense Donald Trump justificó el gravamen de 25% sobre el acero y de 10% sobre el aluminio por la amenaza que las importaciones de ambos productos representan para la seguridad de su país. Solo México y Canadá, con los que Estados Unidos mantiene un tratado de libre comercio, quedaron exentos de la imposición. Ante la posibilidad de que Reino Unido sea igualmente exentado, Katainen dijo esperar que toda la Unión Europea sea tratada como el bloque comercial que es. En caso de que no sea excluida de los aranceles, la Unión Europea mantiene su plan de llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio, posiblemente en conjunto con otros países afectados. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.